Hola a todos, soy Ticano y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo informativo chicos porque os tengo que hablar de lo que va a ocurrir en el canal a partir de ahora, a partir de este nuevo año, el 2016 que bueno, pues aquí en la descripción y en la pantalla tendréis un link a un vídeo que subí hace un par de días hablando de lo que iba a ser Dinazuma Eleven el año que viene, o lo que se esperaba que fuera Dinazuma Eleven el año que viene es decir, este año, porque el vídeo lo subí un poquito antes de que fuera 2016 porque bueno, pues lógicamente luego tuve que pasar la noche vieja con mi familia y no tenía tiempo después porque al día siguiente era año nuevo, así que decidí subirlo un poquito antes, pero bueno, antes que nada felicitaros a todos el año nuevo y espero que todo vaya bien, dicho esto, tenía que hablaros de un par de cosillas la primera, todo va a seguir igual, es decir, voy a seguir subiendo vídeos, por supuesto, no os penséis que iba a dejar el canal pero tengo que comentaros alguna cosa y es que bueno, seguiré con series como Dinazuma Eleven, la serie del primer juego que estoy haciendo que de hecho ya tengo grabado el capítulo 8 para subirlo en cuanto me sea posible y también tengo que hablaros de esto que vais a ver ahora mismo en pantalla que es ni más ni menos que, pues bueno, la miniatura de una nueva serie que va a ser Inazuma Eleven Go Chronestones Edición Llamarada, lo estáis viendo en pantalla y bueno, la verdad es que me apetecía subir este juego, no voy a subir el modo historia porque bueno, los modos historia de los juegos los voy a ir subiendo en orden es decir, cuando acabe Inazuma Eleven, voy a subir Inazuma Eleven 2, luego Inazuma Eleven 3, luego Inazuma Eleven Go 1 luego Inazuma Eleven Go Chronestones así que sí, lo iré haciendo en orden, pero lo que voy a hacer aquí no va a ser simplemente pues bueno, no voy a hacer la historia, como os digo, voy a jugar simplemente partidos por pura diversión porque me parece que es un juego bastante completo y que es un juego que bueno, si no lo subo ahora, yo creo que va a ser luego más yo creo que cuando llegue el momento de subir Chronestones, que lo subiré tarde o temprano va a ser un poco tarde, así que prefiero subirlo ahora a algún partido de vez en cuando no subiré con tanta regularidad, pero sí que me gustaría subir algún partido de vez en cuando porque, bueno, para que no sepa el año que viene, bueno, el año que viene es que no me acostumbro, este año ya, el 2016, va a salir el último juego bueno, el último juego que hay hasta ahora, el Inazuma Eleven Go Galaxy aquí en Europa y hombre, pues me gustaría subir algún que otro partido de Inazuma Eleven Go Chronestones para, básicamente, porque me gusta y también me gustaría también traeros algún set definitivo, para quien no se acuerde o para quien no lo sepa hace bastante, bueno, bastante, este año, el año pasado, subí un vídeo con un set definitivo de Arian, bueno, un set definitivo, no lo llamé así lo llamé, el vídeo se llamaba El Dios y la verdad es que era un vídeo en el que mostraba a un Arian Selwyn de portero, reconvertido que sacaba mucha potencia, vale, pero ese set no lo tengo en mi equipo definitivo que también es un vídeo que tengo que traer el equipo definitivo, mi equipo definitivo de Chronestones que creo que antes que traer ningún partido, quiero mostrar mi equipo definitivo que aún no está acabado, pero poco a poco lo iré haciendo más cosas, tendría que mirar cómo puedo grabar Inazuma Eleven Go Chronestones porque, bueno, lógicamente no tengo capturadora de 3DS y tengo que buscarme alguna manera de grabarlo lo mejor posible, pero bueno, de momento lo que tengo preparado es este Layout que estáis viendo en pantalla, que, bueno, es el Layout que he preparado simplemente vais a ver si todo va según lo planeado lo único que veríais vosotros es la pantalla de arriba, es decir, en ese juego que hay ahí tan grande veríais la pantalla de arriba, y este es el Layout que tengo pensado usar para Inazuma Eleven Go Chronestones edición llamarada ahí veis con el Twitter, ahí abajo suscríbete, y el logo del juego la verdad es que estaba bastante chulo, a mí me gusta, bastante simple, pero al mismo tiempo bastante chulo, así que cuando me sea posible, como os digo, lo traeré y la verdad es que, no sé, no tengo mucho más que contaros pero, como os digo, este vídeo era meramente informativo así que simplemente quería deciros esto y sí, que feliz año 2016 a todos y vamos a ver qué tal se nos da este año a por todas, hasta la próxima, adiós